C.R. Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es C.R. Ciclismo.com Televisión, aquí a través de Canal 15 de Cabletica. Estamos directamente desde el Hotel Cordian Marriott, una casa que ya es con este tono familiar que tenemos para todos ustedes, de invitarlos, de estar acá presentes, de compartir con los anfitriones del Hotel Cordian Marriott y disfrutar de todo lo que es la comodidad de este hotel muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, aquí en Plaza Mango, Alajuela. Hoy está con nosotros Antonio López, que es nuestro anfitrión y con quien vamos a estar compartiendo diferentes notas y actividades, Antonio, que van a tener acá en el Hotel Cordian Marriott. Saludos Antonio, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por estar con nosotros acá en el hotel, es un placer como siempre recibirlos, ¿verdad? Recordarles que estamos en la Rueda de la Juela y que estamos siempre dispuestos, ¿verdad? para todo lo que es las notas de ciclismo y demás deportes de Costa Rica. Perfecto, Antonio, vamos a ir hablando de eventos grandes, de eventos importantes, de eventos que obviamente llaman la atención a nivel internacional, es el Tour de Francia, aquí está Carlos Banegas que nos presenta lo que está ocurriendo en esa lucha titánica que tiene Christopher Fromm, Nairo Quintana en el máximo evento de los pedales como lo es el Tour de Francia. En la información del ciclismo internacional del Tour de Francia está el Rojo Vivo con un Chris Fromm que estuvo intratable en la octava etapa de 184 kilómetros entre Poe y Wagner Luchon donde el británico tomó por sorpresa al colombiano Quintana y lo atacó al inicio del descenso de la Pérez Surt. La etapa comenzó con una fuga donde se encontraban ciclistas importantes como Thibaut Pinoda, además de Rafa Almaska del Tinkoff y Tony Martin de Letizcuigeste que coronaron la col de la Tourmalede. En ese orden el Sky se pondría a trabajar con un inmenso Mikel Landa y en plena Pérez Surt, último puerto de la jornada de primera categoría, mandó a Sergio Nava a limpiar el camino pero un pestañeo del colombiano Nairo Quintana al tomar un bidón fue suficiente para que Fromm lo atacara en descenso y se fuese hasta el final para llevarse la victoria y sacarle 3 segundos al colombiano más los 10 de bonificación. Al final celebración para Fromm que conquista esta etapa y celebra acá con Sergio Henao el colombiano. La novena etapa de 184.5 kilómetros y final en Arcalis de Andorra tuvo una numerosa fuga de 39 ciclistas y una dura lucha entre Thibaut Pinoy y Tomás de Guén de Loto Soudal por los puntos de la montaña. La salida de Alberto Contador que ponía pie en tierra y decía adiós pasado los 100 kilómetros aquejado por dos caídas en la primera semana y fiebre acá la salida de Alberto Contador. Sin embargo el ataque final sería para Tom Domolán del team Jayana Alpecin que logró sacarse encima en el inicio al ascenso de Arcalis de Andorra a los peligrosos Masca, Anacona, Rui Costa y Dani Navarro para irse en solitario y llevarse la etapa. Acá la victoria del ciclista Tom Domolán mientras en el grupo de favoritos censó en lao atacó Fromm después contraataques de Bauke, Molema, Richie Porte y Daniel Martin para llegar en grupo a meta y distanciar a Vardes, también a Aru, a Menges, a Valverde, a Van Garderen y a Kreuziger que se dieron algunos segundos en línea de meta. La etapa 11 se vio en un auténtico calvario con los vientos de costado donde Loto esforzó varios abanicos como se aprecia aquí en pantalla. Cinco cortes de abanicos, jornada con mucha tensión donde la FDJ también volvió a pagar y tuvo que trabajar para llegar al grupo principal. Por su parte, los beneficiados de la jornada han sido el Team Coff y el Sky que mantuvieron a sus líderes en las primeras posiciones y aprovecharon un momento para saltar de lote a falta de 10.5 kilómetros como acá lo vemos en pantalla. De esta manera, Fromm se llevó al temible Egerain Thomas y Peter Sagan a Macías Bornar para conformar un bloque de dos clasicómanos, Sagan y Thomas y dos buenos rodadores, Fromm y Bornar, logrando un acuerdo al final donde Sagan fue por la etapa y 10 de bonificación, mientras Fromm sacó seis segundos de bonificación más la diferencia. Almacenes Roes con sus siete almacenes en todo el país, Naranjo, Atenas, Orotina, Punta Arenas, Grecia, San Ramón y Santa Rosa de Pocosol. Nos diferencia nuestro mayor surtido en electrodomésticos, línea blanca y tecnología, planes especiales para instituciones y grupos organizados. Mejoras precios y carinas en Roe. Cleta Extrema, brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y terapia física. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón, damos calidad con un servicio al cliente, ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de la marca de bicicletas BH Bikes y la prestigiosa marca de relojes TomTom. Visítenos en nuestro local, ubicado en Plaza Rose, diagonal Arroz y Pollos, en San Rafael de Escazú. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. Comuníquese con nosotros al 2289-5594. del INSS. Vamos a ir con la nota del Tour de Polonia porque Andrea Amador fue electo por el Movistar como jefe de filas para ir a pelear este que es un evento internacional y que le servirá para prepararse de cara a los Juegos Olímpicos. Y en el Tour de Polonia el pedalista costarricense Andrea Amador Movistar arribó en la posición 125 de la segunda etapa de 153 kilómetros que fue ganada por el colombiano Fernando Gaviria de Letizcuig Estev que batió en el sprint final al italiano Elia Viviani del Sky y también al australiano Calib Iwan de Lorica Bike Exchange. El costarricense Andrea Amador llegaría con el mismo tiempo del ganador de la jornada Fernando Gaviria. Al terminar la segunda fracción el tico se encontraba en la posición 109 a 25 segundos del líder de la clasificación general el colombiano Gaviria. Aquí tenemos imágenes de la primera etapa con victoria para David Martinelli de Letizcuig Estev que picó en punta y nadie le pudo detener para que se llevase la victoria mientras el pedalista nacional llegó en la posición 93 a 9 segundos del ganador de la jornada. Acá estas imágenes cerramos con el tour de Polón y la participación de Andrei Amador. Gracias por acompañarnos estamos aquí en el hotel Corian Marriott aeropuerto menos de dos kilómetros del aeropuerto internacional Juan Santa María y recordar que el próximo día sábado sabinazo a partir de las ocho de la noche acá en el hotel Corian Marriott. El fin de semana anterior o la semana anterior se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales San José campeón en hombres y ha sido una de las notas altas destacadas junto a Tarrazu que también ha ganado medalla de oro. Sarcero que destacó con Jason Huertas. Este resumen es presentado acá de inmediato con José Alejandro Steller que estuvo a cargo de toda la cobertura de este evento Juegos Nacionales, el futuro del ciclismo nacional presente acá en CR Ciclismo. Desde el jueves anterior hasta el domingo se terminaron de correr los Juegos Nacionales en la modalidad del ciclismo de ruta. El día jueves la crono por equipos con un total de 14 kilómetros tanto para la categoría prejuvenil masculina como para la categoría juvenil masculina. En estas dos modalidades los ganadores y los que se colgaron el oro fueron los corredores de San José. Además estuvieron también ahí Pérez Celedón y San Carlos además de Grecia con los primeros lugares. En horas de la tarde se corrió en Tucurrique el criterium para todas las modalidades donde en prejuvenil femenino Angie Bogantes lograría medalla mientras que en masculino José Pablo Solano de Tilarán fue el monarca. En juvenil Cristina Marchena de Libera fue quien dio la sorpresa y en masculino una vez más Jason Huertas de Sarcero se colgaba así su primera medalla de oro de estos Juegos Deportivos Nacionales en su primer día de ciclismo de ruta. Claro, ya teníamos la estrategia montada, lo importante fue que logramos conseguir el objetivo de este año que era conseguir la medalla de oro en Juegos Nacionales ya que este es mi último año en juegos entonces creo que eso era lo más importante. El día viernes fue el segundo día de competencias con la prejuvenil masculino y femenino en la modalidad de ruta y además la categoría prejuvenil por equipos. En la prejuvenil masculina Luis Murillo de Tilarán se escapaba desde el kilómetro 20 y lograba así su primera medalla de oro mientras que en femenino una Angie Bogantes de Liberia mostraba una vez más su supremacía y desde el kilómetro 10 se venía en solitario para así colgarse su segunda medalla de oro de estos Juegos Deportivos Nacionales en la modalidad de ruta. El tercer día de competencias fue la crono para las categorías prejuvenil masculino, prejuvenil femenino, juvenil femenino y la prueba de ruta para la juvenil masculino. En prejuvenil masculino ganó Pablo Mora el corredor de San Carlos, mientras que en femenino Angie Bogantes se colgaría su tercera medalla de oro y en juvenil Mónica Montero. La ruta quedaría en manos de Jason Huertas el corredor de Sarcero que sumaría su segunda medalla. Una contra demasiado, demasiado exigente. Los entrenadores tuvieron mucha confianza, me dijeron que saliera a tope, que la hiciera muy bien y muy concentrado y logré agarrar la cadencia y llegué a subir un paso muy fuerte. El domingo fueron las últimas competencias con la crono de 20 kilómetros de la juvenil masculina. Un repecho bastante fuerte al final que depararía a Jason Huertas el corredor de Sarcero como el vencedor y se colgaría su tercer medalla de oro de estos Juegos Deportivos Nacionales. Reiner Alpizar de Avangares y Richard Zamora completarían el podio de esta categoría y en la categoría juvenil por equipos en la modalidad de ruta, Pérez Celedón fue el que lograría la medalla de oro y en juvenil femenino Mónica Montero de Liberia se colgaba así su tercera medalla de oro ganando la prueba de ruta. Bueno, fue una etapa bastante dura, una etapa muy corta, que lo que hacía era que tuviéramos que planear muy bien la carrera. Con el entrenador se planeó, se estuvo hablando de provocar ataques para poder venirnos en solitario, Cristina y yo, que somos las únicas de Liberia que andamos en el pelotón juvenil. Efectivamente empezamos a atacar y vemos que las corredoras no se quedan. Al final, cuando ya llegamos a faltando cinco kilómetros a metro, pegamos el último ataque y nos venimos en solitario con María. Frijoles los tierniticos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles los tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles los tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, los tierniticos, el frijol de los tierniticos. El primero sería abrir el freno o la espuela, la aguja, lalá. ¿Tú nunca dejaste sorprenderme? Mi amor, te amo tanto como a mi pan pizza. Y yo te amo igual que mi hot cheese. Yo todavía estoy aquí. Disfruta la nueva super pan pizza. Todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza. Ahora con un borde relleno de queso mozzarella. Cuando dos cosas grandes se unen, grandes cosas pasan. Estoy loco por ti y yo por ti. Pizza Hut. Hazlo en grande. Nos vamos a tema de Juegos Olímpicos. Andrés Fonseca ya ha sido electo para los Juegos Olímpicos para que dispute la modalidad de cross country. Esta nota acá a continuación. Costa Rica ya tiene un representante para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la modalidad de cross country. Y es que Andrés Brenes, el técnico de la selección nacional de mountain bike, ha seleccionado a Andrés Fonseca para que nos represente en Río de Janeiro 2016. Bueno, este proceso que hemos tenido hace ya más de seis años, que empezamos con lo que fue el campeonato mundial cuando era juvenil, que hice tercero. Ahí empezaron los sueños. Eso fue Pizza Hut. Tanto Alvin como Don Jorge que me llevaron al campeonato mundial. Y ahí empezó ese sueño olímpico, donde Alvin me explicó una vez que iba a ser complicado, que había que tener mucha paciencia, llevaba muchas carreras, mucho tiempo, mucho entreno, y decidimos someternos a eso. Y ya hace más de seis años que estamos en esto. El día de hoy ya pues me dan la noticia que soy yo el que represento al país de los Juegos Olímpicos. Y para mí es una alegría, pero también es un gran compromiso. El equipo del CBZ Asfalto se prepara para ir a disputar uno de los eventos más importantes a nivel de Europa en el ciclismo de montaña. Estamos hablando de la Transalp. Va encabezado por Luis Mejía que ha hecho dupla con un corredor austriaco para tratar de ir a pelear la clasificación general individual. El equipo del CBZ Asfalto Lacoinex está listo para participar en la tradicional carrera de ciclismo de montaña la Transalp, la cual toca países como Austria, Alemania e Italia. Las parejas que van a conformarse son Dennis Porras con Pablo Bolaños, Carlos Villalobos y Pablo Vargas estos del 7C y Das Heikel del 7C hará dupla en conjunto con Federico Ramírez del equipo de Grupo Rossi Trek. Además, Luis Mejía del CBZ Asfaltos correrá con V. Hans Water quien es europeo y con ellos con Mejía y Uwe esperan estar luchando el título de la clasificación general individual. Es una carrera muy motivante, estamos bien preparados, contentos, corremos con un austriaco y bueno, un corredor muy fuerte hizo tercero en el Top Picks. Nos encontramos mucho en carrera en la carrera de Austria entonces vimos que era un corredor como con un nivel muy parecido entonces vimos que pudimos hacer buena pareja para la carrera. Esta competencia se va a desarrollar desde el 17 y hasta el 23 de este mes. Gracias por acompañarnos estamos desde el Hotel Corian Marriott les recordamos que el próximo sábado Sabinazo un cover acá directamente desde el Hotel Corian Marriott este es el restaurante centro ¿verdad? Si señor el restaurante centro está abierto desde las 4 de la mañana hasta medianoche y abierto al público y abierto al público correcto 2x1 ¿verdad? para los fines de semana ¿qué significa eso? Correcto Stephen tenemos 2x1 para nacionales en el desayuno que es un desayuno buffet es súper grande es muy amplio y la gente puede venir puede disfrutar de un desayuno familiar muy bonito acá en el hotel desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana hasta las 11 de la mañana pues ahí está amigos 2x1 los fines de semana acá en el Hotel Corian Marriott ¿cuánto puede costar una medalla en Juegos Olímpicos? pues mucho el esfuerzo de los familiares de los corredores obviamente de toda la organización sin embargo hay otro tipo de esfuerzo hace unos días el papá de Kevin Murillo atleta ciclista que está desarrollándose en Italia denunció de que el Comité de Deportes de San José le había ofrecido 1.200.000 colones para que su hijo no fuera a Italia sino que se quedara disputando con San José las justas nacionales en estos momentos en estos momentos que se están disputando los Juegos Deportivos Nacionales hay historias paralelas por ejemplo la del caso del señor José Rivera quien es padre del ciclista Kevin Rivera quien actualmente está realizando una pasantía por Italia donde ya ganó una competencia a nivel amateur José Rivera nos comentó que en una conversación sostenida con Reinaldo Fernández gerente del Comité de Deportes de San José aparentemente le habían ofrecido 1.200.000 colones para que su hijo se quedara en Costa Rica disputando los Juegos Deportivos Nacionales yo creo que si había hablado con Reinaldo Fernández y entonces yo le dije que no que no había hablado con él entonces me puso a hablar con él ahí un toquecito entonces sí en eso ya hablé con él y lo pusimos de acuerdo conversamos y me hizo un ofrecimiento ahí que ya dije a cualquier sinceramente le hubiera gustado muchísimo porque él me ofreció 1.200.000 pesos para que Kevin no se fuera para Italia porque para él el problema de la situación en Kevin era que era iba a hacer a San José y ganar Juegos Nacionales en primer lugar el técnico de ciclismo de San José Rafael Calderón asegura que si en lo económico se debía de realizar un esfuerzo se debía hacer para tratar de asegurar medallas para el Comité de Deportes de San José pues sí claro y a qué venimos aquí si no es a ganar y si vos no haces todo el esfuerzo que tenés que hacer para ganar no estás haciendo nada y si el esfuerzo significaba invertir un poco de dinero pues había que hacerlo porque como le digo a los Juegos Nacionales se llega a recoger la cosecha de todo un año de trabajo y de inversiones por eso se hace y se habla de invertir un millón de colones y hubo más gente que me ofreció ayuda para que ese muchacho hubo gente que me ofreció ayuda gente particular que me dijo Rafa si ese muchacho debe volver cuente conmigo consultado Reinaldo Fernández gerente general del Comité de Deportes de San José se desmarca por completo y asegura que no es cierto que haya ofrecido un millón doscientos mil colones para que el corredor se quedara en Costa Rica disputando las justas nacionales yo no sé de qué cifra me estás hablando yo nunca hablé de esa cifra ni nadie del comité habló de esa cifra era que se quedara y que compitiera con nosotros cuando se nos dijo que no podía quedarse a competir porque tenía un compromiso ya exploramos la posibilidad de que viniera a competir la final porque era nuestro mejor ciclista y para eso ofrecimos la posibilidad de colaborar con ese pasaje Kevin Rivera lleva más de un mes en Italia y ya ganó su primera competencia a nivel de juveniles en el ciclismo europeo en accesorios para su bicicleta Shimano es la marca reconocida a nivel mundial por su calidad y prestigio Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo distribuido para Costa Rica por ciclo San Nicolás que además cuenta con el Shimano Service Center visite además nuestro reference center donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott el hotel Coyard Marriott aeropuerto es la casa de los practicantes aficionados al ciclismo salga a entrenar ruta mountain bike o triatlón mientras su familia disfruta de los servicios como restaurante piscina o gimnasio los ciclistas podrán disfrutar de dos por uno en desayunos o si lo prefieren se pueden hospedar en una de nuestras 122 habitaciones o 5 suites Coyard Marriott aeropuerto es la casa del equipo de ciclismo tienda el globo bicicletas giant más información al teléfono 24 29 27 00 nos vamos a este combo de ciclismo porque en Chiriquí hay equipos master corriendo la vuelta a Chiriquí y la Copa Endurance que se desarrolló el fin de semana anterior la cuarta fecha de la Copa Endurance se desarrolló este domingo con un trazado muy exigente y altas temperaturas en élite femenino Ángela Parra de CBZ Asfaltos Lacoines fue la vencedora mientras que su compañero de equipo Jonathan Carballo hizo lo suyo y se dejaría el triunfo en otros temas Roe Zazac Prozol el equipo master de ciclismo está disputando la clásica master Chiriquí en el vecino país Panamá con un buen suceso ya que Alan Ogalde el San Carleño de esta escuadra se ubicó tercero en la crona individual del día miércoles y está a tan solo 21 segundos del corredor Eduard Castillo líder de la categoría Master A de la clásica Master Chiriquí tú nunca dejas de sorprenderme mi amor te amo tanto como mi pan pizza y yo te amo igual que mi hot cheese yo todavía estoy aquí disfruta la nueva super pan pizza todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza ahora con un borde relleno de queso mozzarella cuando dos cosas grandes se unen grandes cosas pasan estoy loco por ti y yo por ti pizza hot hazlo en grande ser reciclismo entra de lleno a pedalear en los Juegos Olímpicos con la presencia de Andréi Fonseca y Andréi Amador esta es una reseña de lo que ha pasado desde México 1968 primera participación TICA en unas justas olímpicas poco a poco se van acercando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en el tema en el tema del ciclismo esta prueba arrancó oficialmente para los Juegos de Atenas en 1896 sin embargo Costa Rica colocaría a sus primeros corredores 72 años después en las justas olímpicas de México 1968 para esa oportunidad José Luis el Negro Sánchez primer campeón de una vuelta a Costa Rica José Manuel Soto bicampeón de una vuelta a nuestro país y respaldados por Miguel Ángel Sánchez Humberto Solano y Adrián Solano de tan solo 16 años de edad enfrentarían por primera vez para Costa Rica unos Juegos Olímpicos en la modalidad de ciclismo en esa primera participación solo Miguel Ángel Sánchez terminó la prueba de ruta en el puesto 63 todos los demás corredores quedaron eliminados hicieron sacamos aquí una selección hicieron eliminatorios para eliminatorios aquí en la etapa a nivel nacional y los que clasificamos fueron los que fuimos a a México 68 antes de los Juegos Olímpicos ¿qué otro gran evento habían hecho a nivel mundial? no ninguno ninguno o sea debutaron a lo grande a lo grande sí una vez ¿no tenían ustedes la más mínima idea de contra quién ni cómo se corría ni tácticas pregunto o sea ¿cómo se informaban del resto? no no nada vayan a correr allá y eso y uno llega ahí como uno llega al momento y a ver qué es lo que lo espera pero ya no tenían información cómo era eso cómo era la etapa nada nada vayan a los Juegos Olímpicos y puse la camisa allá y la suerte cosa de aquí y vámonos ¿había mucha diferencia tecnológica entre lo que ustedes utilizaban de bicicleta y lo que por ejemplo los corredores europeos traían? totalmente nosotros llegamos en unas bicicletas que eran como nosotros en aquel tiempo eran rieles ¿habían hecho ustedes alguna etapa de más de 200 kilómetros? jamás aquí lo que corríamos era lo más lo más 170 ellos sabían que lo que iban a que iban nosotros íbamos nada más así las conocían no sabíamos ni que íbamos sabíamos que iba una contrarreira y una un circuito nada más pero nada más pues de ahí no teníamos nada ningún conocimiento ni nada hablemos de la competencia aparte de la ruta y que habían planificado ustedes ¿habían hablado entre ustedes por lo menos? no, no, no nada más así si llega o sea uno incluso yo me acuerdo que dieron un banderazo y este bueno el final que ya no tenga en el cielo Humberto Solano como a los 2 kilómetros y un ranqui se escapó no sabía no lo que lo esperaba y un mes se escapó y jaló y jaló y después cuando llegó la cuesta lo pasamos y lo mire imagínense bueno fue la primera fuga sí, sí, sí se dio el lujo por lo menos en la salida las 2 kilómetros de la salida escaparse y ir de puntero la segunda competencia que realizó Costa Rica en ese 1968 fue la prueba de 100 kilómetros crono por equipos donde Costa Rica terminó en el puesto 27 fue la primera incursión el inicio de la llama olímpica en el ciclismo de Costa Rica poco a poco iremos desglosando qué fue lo que ocurrió con Costa Rica en las siguientes justas olímpicas lo que les deseo es buena suerte ya que ellos han tenido esa dicha de prepararse como tiene que ser ahorita entonces les deseo la mejor suerte de los mejores tú nunca dejas de sorprenderme mi amor te amo tanto como mi pan pizza y yo te amo igual que mi hot cheese yo todavía estoy aquí disfruta la nueva super pan pizza todo el sabor de la doradita y crujiente pan pizza ahora con un borde relleno de queso mozarella cuando dos cosas grandes se unen grandes cosas pasan estoy loco por ti y yo por ti pizza hot hazlo en grande nos estamos retirando que la pasen bien amigos de parte de todos los integrantes de CERRE Ciclismo que la pasen bien seguimos pedaleando Tour de Francia y Andrés Amador en la Vuelta a Polonia CERRE Ciclismo es presentado por Ciclo Boutique el ciclo con el mayor inventario de Costa Rica